Me da muchísimo gusto informar que hoy inician los pagos de las deudas que se tenían pendientes de las maestras y de los maestros. Agradezco muchísimo al Presidente de la República por estos apoyos de los 300 millones y que esto es el inicio, porque vamos a seguir pagando durante este año y el otro año hasta concluir con todos estos adeudos que se tienen con nuestras queridas maestras y maestros. Me da muchísimo gusto presentar a la maestra Rosa Hidet Domínguez Ochoa, quien tiene una importante información que darles a conocer a las maestras y a los maestros. Muy buenos días, señor Gobernador. Me es muy grato informarle que a partir del día de hoy iniciamos a efectuar los pagos a los maestros y a las maestras de Chiapas a través de la emisión de los 300 millones de pesos que el gobierno federal tuvo a bien asignar al Estado de Chiapas para cubrir con esta deuda que se tenía con el Magisterio. A partir del día de hoy empezaremos a pagarles a los maestros del nivel indígena. El día de mañana a los maestros del nivel de secundaria y el día viernes estaremos pagándole a los maestros de educación elemental. Pero también en nuestras páginas estará anunciado el calendario para poder estar en lo subsecuente realizando estos pagos. Me da muchísimo gusto estar cumpliendo con el pago de estos adeudos a favor de las maestras y de nuestros maestros. Gracias al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por todas estas inversiones a favor de la educación en Chiapas. Gobierno de Chiapas